Se le está acomodando la columna, ¿ves? Mira cómo le mueven los huesos. Es increíble, pero así es. ¿Cuándo saben que es real? ¿Cuándo saben que es real? ¡Más, más, más, más! ¡Sos arrasan a laizada de la mujer! ¡Ahora! ¡Sí, pero el topo y shenda de baile! Se está acomodando los huesos. No te vas a creer, te está interesando nada más. Increíble, miren eso, miren eso, cómo le endereza. Le están calando los huesos de arriba y le están calando la columna por la parte de abajo y encima el estómago aquí, miren. Simultánea la sanidad. A su nombre. Ahí les he traído en el video del Brasil el seminario que acabo de dictar a los pastores de Asamblea de Dios del Brasil, a todos los ministros de Madrid. Sí, miren, 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 le van a jalar los brazos para arriba y las piernas hacia adelante, miren, miren, miren. La tienen que enderezando. Tienen principio escoliótico. Ahí la enderezan delante de ustedes. Y nadie la toca. Miren eso. No te asustes, te va a doler un poquito porque tienen que jalar de la parte cervical hacia abajo para que enderece la columna de la parte lumbar. Están enderezando. Ya están jalando, ven. Ahora van a jalar un poquito de las piernas. Eso es, eso es, eso es, miren, ven. ¿Quién cree que la está jalando? El gano. ¡Gracias! Yo no tengo nada que ver, por si acaso, yo solamente hago una simpla oración, eso es todo lo que hago. Lo que pasa es que ya aprendí a descubrir cómo funciona la gloria de Dios y cómo se hace funcionar. Nuestra incredulidad, la falta de doctrina, las malas enseñanzas, la poca sabiduría y la carencia de oración nos hace vivir como religiosos. Cuando suena la trompeta, los religiosos no son los que se van ahí creando. Así que preocúpense de cambiar de forma de vivir. ¿Quién más está diferente? ¿Cuánto creen que Dios está acá? ¿Cuánto creen que esta es una mañana de mirados? Voy a empezar por los que tengan problemas a los huesos, no les voy a contestar. Voluntas, cintura, patria, atribus, Lamborghini, atrabajar, es vu constitution. ¿Me es que la persona no en el marco más esté la defensa de camasозal? ¿No se aude göre a efectuar lahern? ¿No verdader, ¿no? ¿No verdader, no verdader, no verdader? ¿No verdader, no verdader? Somos Derecha, at приб andare, Ahora.